Para Erika Monsalto No es la primera vez que enamorado estoy de una misma mujer Que un amigo también Que un amigo también por ella siente amor la desea para él Y es que no puedo ser Ajeno a la existencia del sincero anhelo que siento por ella Tampoco renunciar a la dicha que ofrece el deseo de tenerla Y menos traicionar la confianza que afirma ser amigo fiel Huracán silencioso en mi vivir Derrumbó los secretos del amor Como no la podemos compartir Y ofrecí la correcta solución Te toca decidir cual de los dos Te toca decidir escoger bien Si mi dilema es del como hago yo Te toca decidir a ti mujer Te toca decidir Te toca decidir Te toca decidir Te toca decidir Música Música Quisiera detener Quisiera detener Quisiera detener el ayer de mis mis para quedarme en ti Música Música Pero el mismo interés lo está viviendo él Yo se lo comprendí Música Porque no puede ser Música Ajeno a la existencia del sincero anhelo que siente por ella Música Tampoco renunciar a la dicha que ofrece el deseo de tenerla Música Y menos traicionar la confianza que afirma ser amigo fiel Música Como el ave inocente en su unidad Que tiembla de entusiasmo el corazón Amigos no se deben traicionar Me dijo tú tienes la solución Te toca decidir cual de los dos Te toca decidir escoger bien Si mi dilema es ven Como hago yo Te toca decidir 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 Gracias.